Jesús, tú eres el rey de reyes Por siempre te adoramos, Jesús Jesús, tú eres el rey de reyes Te adoramos, tu grandeza proclamamos El rey de reyes, tú eres el rey de reyes Tu victoria, tú eres el rey de reyes Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón Eres Jesús, digno de recibir toda la adoración El rey de reyes, tú eres el rey de reyes Y te adoramos, tu grandeza proclamamos El rey de reyes, tú eres el rey de reyes Y te adoramos, tu grandeza proclamamos Proclamamos, rey de reyes Soberano, tu victoria Celebramos Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón Eres Jesús, digno de recibir toda la adoración Eres Jesús, digno de recibir toda la adoración Yres Jesús, digno de recibir toda la adoración Jesús, no hay otro nombre igual Nadie es igual a ti No, no, nadie jamás se pueda igualar A tu poderío y tu majestad Eres mi sitio y te eres de nada Y para siempre tu reina es no Nadie jamás se pueda igualar A tu poderío y tu majestad Eres mi sitio y te eres de nada Y para siempre tu reina es no Nadie jamás se pueda igualar A tu poderío y tu majestad Eres mi sitio y te eres de nada Y para siempre tu reina es no Nadie jamás se pueda igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio, eres final Y más en el rey de reyes Te exaltamos Puedes estar en el rey de la herida Te exaltamos Puedes estar en el rey de la herida Te exaltamos Puedes estar en el rey de la herida Para siempre Reinas Puedes estar en el rey de la herida Apláudele al rey Bendiciones Jesús, tú eres el rey de reyes Rey de reyes Rey de reyes Te adoramos Tu grandeza Proclamamos Rey de reyes So grandeza So grandeza Te adoramos Te adoramos Celebramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos ¡Vamos! 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 Bendiciones. Our goal is to teach the word of God through music, so please click the like and subscribe buttons.